Sí, esa es una pregunta muy frecuente de la mujer cuando se decide operar es ¿Cuándo puedo quedar embarazada? ¿Cuándo puedo tener un bebé? La sugerencia es esperar entre 6 a 8 meses, un año, en que haya bajado totalmente su peso. El bajar de peso lógicamente va a mejorar todas las comorbilidades si las tiene, las que hemos comentado de hipertensión, de diabetes, de colesterol, de glicéridos. Si tiene la hemoglobina ricosilada elevada, pues es conveniente también disminuirla. Y lógicamente al disminuir todas estas comorbilidades, la fertilidad tiende a aumentar y la mujer puede estar en mejores condiciones para ese futuro bebé que va a tener. Otro aspecto importante es que el aspecto psicológico, la autoestima de la mujer mejora y todo esto va a influir para que esa gestación se dé en las mejores condiciones.